Fue que me quedé sin cigarrillos y bajé a comprar No sé discutir sin cigarrillos y bajé a comprar Le pedí que me esperara un minuto, que ahora bajo y enseguida subo Fue que me quedé sin cigarrillos y bajé a comprar Fue que no sé discutir sin cigarrillos y bajé a comprar Solo había un par La dejé con la palabra en la boca Creo que me llamaba idiota Fue que tomé un vino o dos Creo que repetí No más de una hora después Volví Pero ella ya, ya se había ido Fue que, que fue Fue que, que fue Fue que fui a comprar Fue que fui a comprar Fue que, que fue Fue que, que, que fue Fue que solo había un bar Solo había un bar La dejé con la palabra en la boca Creo que me llamaba idiota Fue que, que fue Fue que, que fue Sin cigarrillos y bajé a comprar Fue que, que fue No sé discutir sin cigarrillos y bajé a comprar Solo había un bar No sé discutir sin cigarrillos y bajé a comprar